Se inicia el análisis técnico del proyecto presupuestario 2019 y ya algunos diputados de oposición califican al proyecto de ingresos y egresos como electoral. ¿De qué se trata? Eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Presupuesto Electoral, pero antes los dejo con la nota del día. La discusión técnica y política continúa en el Congreso de la República. Hoy el sector justicia solicitó 6.500 millones de quetzales para el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el INASIF y el Instituto Público de la Defensa Penal. Mientras la Comisión de Finanzas definirá cuánto reducirá el techo presupuestario propuesto por 89.700 millones de quetzales. Esto creo yo que de aquí a lunes tendríamos ya la reunión para poder esbozar a quién se les recorta y qué cambios se pueden hacer en el presupuesto. Un presupuesto que carece de normas presupuestarias en año electoral resalta en el análisis de la iniciativa La Bancada Encuentro por Guatemala. En el caso del Mides no se puso candados a las transferencias condicionadas que hay en educación y salud. Esto quiere decir que se pueden, como pasó este año, desmantelar como en el bono de salud que se desmanteló un 82% y no hubo vacunación. ¿Debería decirse que no son transferibles? Yo soy de los que no creo en los candados. Yo lo que sí creo es que sí hay que poner algunas normas, pero yo no creo mucho en el tema de hacer un presupuesto demasiado rígido, porque eso ha hecho que las instituciones realmente tengan una dificultad para operar como tal. Montenegro señaló que el presupuesto contempla exceso de contrataciones y aumentos en algunos rubros en el Ministerio de Desarrollo Social. Que crea cifras ahí raras de capacitaciones, que para transporte, que para bolsas, yo creo que todos esos rubros hay que revisarlos. Propone recortes al Ministerio de Comunicaciones, Educación y Cultura por baja ejecución. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes terminamos la semana y es en el Congreso de la República, donde en estos momentos los diputados se encuentran en el análisis técnico del proyecto presupuestario 2019 y ya hay voces de alarma, de alerta, que advierten que este presupuesto puede estar orientado más a la campaña electoral 2019 que a las funciones del Estado. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF, presupuesto electoral. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Osvaldo Zamayado, buenas noches. Buenas noches. Comencemos con estas inquietudes, que ya lo veíamos en la nota del inicio, de los diputados con el proyecto presupuestario 2019. Algunos de ellos dicen que no hay normas de transparencia que garanticen el buen uso de los recursos públicos y algunos advierten que ministerios como el de desarrollo puede ser utilizado como plataforma electoral para un año que se ve complicado, 2019. Estuardo. ¿Qué piensas de este presupuesto? ¿Quedarnos sin presupuesto tampoco es algo halagador o bueno? El problema es que este presupuesto, si no se aprueba el presupuesto de este año, ahí entraríamos en una repetición del presupuesto que venimos acarreando desde el 2016, porque el año pasado no se aprobó presupuesto. Entonces, la norma dice que si no se aprueba un presupuesto en un año, se usa el del año anterior. Y hay programas, hay también direcciones, hay también ministerios que necesitan en cierto momento un poco más de inversión. Y también hay compromisos. Uno de los grandes compromisos, por ejemplo, son todos los pactos colectivos. Así es. Eso los hemos discutido aquí. Estemos o no de acuerdo, cuando se logra el compromiso, o se llega al compromiso, ahí al acuerdo, el gobierno se compromete primero a pagarlo. Pero aquí es cómo se va a pagar, si no, por ejemplo, los pactos colectivos con el ministerio, con los sindicatos de salud, ahora con la unidad de, ¿cómo se llama?, de maestros, a partir de los casi mil millones que hay que pagar. Y luego también se tienen compromisos internacionales, por ejemplo, pago de deuda o servicio de deuda. O sea, servicio de deuda es el interés, básicamente. Pero también en eso nosotros como país no hemos fallado. Sí, hay que tener en cuenta esos gastos. Y entonces cuando uno va sumando, lo que se va reduciendo primero es la inversión. Porque primero cumplís con tus obligaciones para luego entrar en la inversión. Y cuando entramos en la inversión lo sorprendente es que no queda nada. Porque la mayoría del presupuesto se va a mantenimiento, se va a sueldos, se va a gastos, a gastos recurrentes. Entonces, ahí es donde tenemos un problema. Sobre eso tenemos el 2019, que es su año electoral. Y yo creo que aquí todos van a ver la forma de buscar cierto poder dentro del Congreso. Porque el verdadero presupuesto electoral, entre comillas, va a ser el del 2019. Cuando ya sepamos, digamos, quién va a asumir el gobierno en el 2020, a las 14 de 2020. Entonces, ahí es donde viene también. Y con relación a esto ha surgido entonces la posibilidad de dos planillas. La reelección de Arzú, por un lado, y una planilla que lanzaría ya la UNE. ¿Y por qué la UNE es uno de los grupos más interesados? Porque la UNE está diciendo... Se ve como ganadores ellos mismos. Y entonces ellos tendrían la fuerza de una junta directiva en 2019, en año electoral, y tendrían la fuerza también de la discusión del presupuesto 2020. Y entonces ahí es donde... Pero además de eso, tenés alcaldes que están pidiendo, tenés comudes, tenés consejos de desarrollo, coderes, cocodes, tenés toda la relación de... El famoso listado geográfico. Y luego tenés el listado geográfico, que generalmente ha oscilado entre 11 mil y 14 mil millones. Varía cada año. Que yo siempre le he llamado la verdadera línea, ¿verdad? Porque el listado geográfico de obras es la repartición de... Entonces, el próximo año, ese listado va a ser muy importante, sobre todo para que se logren ciertos propósitos. Y yo creo que un cuarto punto ahí es la UNE. La UNE creo que ha lanzado una oferta a los alcaldes, de manera tal que les dice que va a luchar por lo que los alcaldes han pedido del presupuesto. Y eso ha esperanzado, ahí sí que ha esperanzado a los alcaldes, de manera tal que tiene ya... Iba por arriba de 200 alcaldes que han prometido por lo menos lealtad. Eso en política no existe. Eso cambia mucho. Eso cambia en 24 horas, que es largo plazo en política. Pero han prometido lealtad a la UNE. Y a la UNE le interesa a partir de enero el verdadero voto. El verdadero voto no lo dan los diputados. De hecho, el verdadero voto no lo da, pero ni el candidato o candidata presidencial. El verdadero voto al final del día lo dan los alcaldes. Entonces, la lucha por un partido político es tener control de alcaldías. Luego de todos estos escenarios, Osvaldo, la discusión del proyecto 2019 va a estar afectada por muchos elementos que tal vez el proyecto presupuestario del año pasado no tenía incluido. Uno de estos es el interés de la UNE de decir que quieren aprobar un presupuesto, pero con vistas a la elección 2019. También el mismo oficialismo estará pensando en una campaña que será típica, porque no sabemos si FSN va a llegar a la fecha mágica de enero para competir como partido, si no es que se cancela antes. Sí, bueno, a mí me parece que el tema del presupuesto siempre ha sido un tema de cierre de año espinoso, en el sentido de que se detiene todo en el Congreso para empezar las negociaciones, pero como bien decís, este año hay otros factores que analizar y el factor, diría yo, que ya lo ponían en la mesa, es el tema electoral. Este factor electoral empieza a generar dudas en el presupuesto y la primera duda que genera es, ¿van a utilizar dinero de los ministerios, como el Ministerio de Desarrollo Social, para financiar campaña electoral? ¿O van a utilizar este dinero para que precisamente estos alcaldes digan, ah bueno, como sí me dieron la cuota que pedí o lo que necesitaba, entonces sí voy a apoyar a este partido o a este otro? Veíamos esta semana cómo los transportistas de Quiché le decían sinvergüenzas a sus representantes de Quiché y le decían no nos cumplieron con las obras, dijeron que iban a hacer esto y no lo hicieron, es decir, ese desgaste ya está presente y una forma de solucionarlo es cómo garantizo que el dinero el otro año realmente se traslade en infraestructura o en necesidades que tengan que cubrir conforme cada uno de sus distritos. Esto resulta ser altamente peligroso, digamos, para la estabilidad del país en la coyuntura donde el gobierno es muy débil y donde tenemos una institucionalidad altamente desordenada y frágil porque es muy corrupta, porque es poco transparente. ¿A qué me refiero? Primero, nunca fortalecimos durante todos estos años, nunca hemos puesto en la mesa el tema de la Contraloría General de Cuentas y su acción preventiva, su acción asesora y todos estos elementos que tiene que tener para acompañar ejecución de calidad y para garantizarnos que realmente el gasto sea controlado y sea en un régimen de acceso a información que todo mundo podamos ver. Eso es un parámetro, hoy estamos hablando de elecciones ya de Contralor General. Ahí hay un evento que tenemos que discutir. El segundo evento es que hablamos mucho de la SAT, hablamos mucho de un porcentaje muy mínimo que le faltó a un superintendente y que por eso lo sacaron, pero el actual tampoco ha cumplido con ese porcentaje y tampoco lo han sacado, donde no hablamos de cómo se va a robustecer esta fortaleza tributaria. Es decir, no nos dicen cómo se va a recabar más y cómo se va a generar una estabilidad en la recaudación que pueda realmente nutrir a este presupuesto. Por lo que da miedo cuando esto se da así, porque entonces empiezan a surgir todos aquellos bonos, todo el tema de la deuda pública, de incrementar la deuda. Ya no estamos en capacidad de más deuda y tenemos una población en alta pobreza o en extrema pobreza. Bajo esos parámetros no hablamos ni cómo vamos a rebustecer la recaudación ni cómo vamos a mejorar la Contraloría. Y lo que estamos viendo es un plan de corruptos, altamente estructurado, bien delineado, que tiene o debe de garantizar para el otro año que el Tribunal Supremo Electoral sea lo más débil posible, tratar de seguir debilitando la institucionalidad penal en investigación de este tipo de temas. Ya dieron el primer paso con la reforma al Código Penal. Van a tratar, sin duda, de desestructurar todo tipo, obstaculizar todo tipo de investigación que se esté realizando. Entonces, esos tres factores ponen un escenario político de discusión mucho más fuerte dentro del Congreso, rodeados en ese escenario electoral. Ahora hay un punto clave en todo esto. La población, como pasó en Honduras y esta migración, aunque nosotros tenemos un número de migrantes más alto por día, incluso, la población está en una situación de desesperación, estamos en una situación socioeconómica muy difícil y cada vez hay más la línea entre la clase media, clase media baja y la pobreza, cada vez se cierra más y necesitamos políticas realmente o un presupuesto que realmente refleje la tensión de esas necesidades. Bueno, vamos a la pausa y regresamos sobre ese punto. ¿Qué tan viable es este presupuesto 2019, el proyecto presupuestario? Recordemos que año tras año se presentan estos proyectos siempre con cifras altas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a aprobar en el Congreso de la República? ¿Y si hay normas presupuestarias para garantizar un buen gasto? Volvemos luego de la pausa. Seguimos con la discusión del presupuesto con miras electoral. ¿Qué va a pasar y qué consecuencias puede tener este gasto 2019? Continuamos en Sin Filtro, estamos hablando sobre el proyecto presupuestario 2019 y ya las advertencias de que tiene un fin electoral. Osvaldo hablaba en el bloque anterior de la necesidad de un presupuesto que atienda ciertas áreas vulnerables o sectores que se han visto afectados durante los últimos años. Pero, Estuardo, ¿cuál es la función del presupuesto o cómo se está presentando este año? ¿No se está pensando sólo en la campaña, en inyectarle recursos a aquellos ministerios que, por ende, tienen muchos programas asistenciales, pero no como una solución integral, sino como algo momentáneo que incremente la popularidad del Ejecutivo? Un presupuesto debe hacerse siempre con base en los ingresos programados. Así se hace en el Estado y así se hacen las empresas, así se hace en todos lados, así se hace en la casa, así se hace en todo el mundo. Un presupuesto es un supuesto previo, por eso se llama presupuesto. Y la presuposición básica es que el ingreso que se va a tener será aproximadamente el mismo que el ingreso ordinario, como se llama el mismo presupuesto, va a ser el mismo que entonces se va a poder gastar. Esto nos presenta todos los años frente a la disyuntiva del déficit fiscal, el crecimiento del déficit fiscal. El déficit fiscal es el que conocemos más coloquialmente como la bomba monetaria, es el crecimiento de deuda. Porque generalmente, mira, este presupuesto tenía, este presupuesto que tenía, ¿qué? 72, 73, lo fueron subiendo y está llegando a niveles, digamos, muy por encima, aún sin haber aprobado el presupuesto del año pasado. El año pasado haber aprobado el presupuesto este año. Entonces, ahí lo que sucede es que cuando no pueden tener, no pueden completar el presupuesto, porque digamos que ellos promueven 80 y la recaudación va a estar en 65, por ejemplo, por ahí. Que eso todavía sería mucho. Entonces, entre 65, 70 y 80 hay una diferencia de 15 mil millones. Entre 80 mil millones y 65 mil, 64 mil, pero 65 mil, pongamos, esos 15 mil, ¿cómo los vamos a suplir? Entonces, es donde entran precisamente los bonos, entran los préstamos. Entonces, afortunadamente, el Banco de Guatemala no puede usar la maquinita, pero se champlea el camino precisamente con bonos y préstamos. Y el Banco, el BID y el Banco Mundial están todo el tiempo atrás de los burócratas, no solo de Guatemala, sino del mundo, diciéndoles, no hombre, ustedes todavía tienen, ustedes se pueden ampliar, busquen extra financiamiento. Como cuando te ofrecen tarjetas de crédito. O el extra financiamiento de la tarjeta de crédito. Pero fíjate que con la tarjeta de crédito aún hay una diferencia enorme. Que en todo caso, si vos te endeudas con la tarjeta de crédito, vos pagas las consecuencias de la tarjeta de crédito. Aquí es un pago colectivo. Exactamente, es un pago diferido. Y es un pago socializado. O sea, y ese es uno de los problemas que se tiene. O sea, nosotros nunca decidimos nada, pero ellos sí. Pero ellos sí. Entonces, aquí, ¿y contra qué? ¿Contra qué hay que hacer el presupuesto? Contra el ingreso que se tiene proyectado. ¿Y qué ingreso se tiene proyectado? ¿Cómo se mide ese ingreso? Ese ingreso se mide con base en el crecimiento económico. Y el verdadero problema del presupuesto es realmente crecimiento económico. Nosotros no estamos creciendo económicamente. Mire, ellos pueden proyectar 100 mil millones de presupuesto, pero sí la economía sigue en el ritmo que tiene ahorita. Que ahorita estamos básicamente en un nivel de estancamiento económico. Ralentizados, dicen los economistas, ¿verdad? Estamos trabados, estamos clavados, pues, económicamente. Pongamos lo mejor en buen chapín, cómo estamos, ¿ya? La economía no crece. Entonces, ¿cómo se ve el crecimiento de la economía? Se ve con relación al Producto Interno Bruto del año pasado y así se va midiendo. ¿Y contra qué se sopesa el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto? Se sopesa contra el crecimiento demográfico, ¿ya? Entonces, es cuánta gente, cuánta gente está entrando a la necesidad y cuánta, con cuánto piso estamos supliendo. Entonces, en ese proceso, generalmente cuando hablamos del presupuesto, la idea es que ya el gobierno va a tener y que el gobierno le quite. ¿A quiénes les va a quitar? A los que no están creciendo económicamente. ¿A quiénes les va a quitar? ¿A quiénes les va a quitar la SAT? Entonces, viene un problema mayor. Que la gente ve que hay una fuerza enorme que les está quitando de manera coercitiva y entonces se lanzan a la economía informal. Entonces, la economía informal es realmente en sí... Es la alternativa que muchos toman. Sí, es la alternativa o se van para Estados Unidos o lo que sea. Entonces, aquí es. Entonces, ¿quién sigue cargando la procesión de los impuestos? Los que siempre pagamos impuestos. ¿Por qué? Porque primero es un grupo muy pequeño, saben dónde vivimos, saben el número de cuentas, saben exactamente dónde estamos, ¿verdad? Entonces, es al mismo. Entonces, ¿a quién se le vive cargando toda la vida? Es al mismo. ¿Qué hacemos entonces con el presupuesto? Porque si hacemos un análisis detenido del presupuesto, hay muchos gastos que ya son fijos y hay muy poco espacio de maniobra para, por ejemplo, el tema de la inversión. Si a eso le sumamos los fines electorales, que dicen algunos diputados de oposición, tiene el proyecto 2019, creo yo que algunos pensarían que sería mejor quedarnos con lo que tenemos actualmente. Lo que pasa es que tenemos mucho gasto de funcionamiento en algo que es infuncional. Toda la institucionalidad del Estado es infuncional. Hay evidencia en casi donde uno ponga el ojo en el sector del Estado, algo no funciona. Y normalmente, y precisamente como bien se exponía, en ese ámbito de la desigualdad que tenemos, de cómo se están recaudando y cómo se está buscando obtener los impuestos, me parece que hay que entrar en un nivel de sensatez, de empezar a pensar también en cómo se hacen desarrollos locales. Y este evento va a partir de uno de los grandes, o por lo menos aparentemente uno de los grandes ingresos que tiene el Estado, es el tema de la explotación y concesión de los recursos naturales. Si esto es así, entonces es urgente, y esto es agotador lo que voy a decir, es urgente que no estemos recibiendo el 1% de regalías por explotar nuestros recursos naturales. Eso es un aspecto fundamental. El otro aspecto fundamental en ese tema, en todo caso, sería que los recursos naturales se van a terminar, se van a gastar, porque la renovabilidad de algunos de estos recursos conlleva muchísimo tiempo para poderse lograr y volver a ser explotado o aprovechado. Entonces debe de haber una explotación sostenible, una explotación que realmente observe cómo la comunidad participa para que realmente se distribuya en la comunidad este tipo de inversión. De lo contrario, estamos hablando solamente del funcionamiento de institucionalidad estatal, pero sin que la gente reciba verdaderos servicios. Y aquí viene uno de los temas. Estoy pidiendo todo este dinero para que funcione el Estado y el Estado no está brindando servicios a la población. porque hoy por hoy podemos ver a LICS, podemos ver a las municipalidades, podemos ver una cantidad de entidades que no prestan realmente los servicios como deben de prestarlo y al mismo tiempo no tienen el dinero para hacerlo y todo ese dinero se queda en corrupción, se queda en gastos de funcionamiento, en pagos donde ni siquiera sabemos cuántos funcionarios públicos hay o cuántos empleados públicos hay. Es tal el desorden administrativo que queremos justificarlo todo, solo hablando de robustecer lo fiscal dentro de la población activa, laboral, que tiene un trabajo formal y no estamos pensando también en que quienes explotan nuestros recursos naturales, que es una riqueza que tenemos, quienes conviven cerca de estos recursos naturales, unos tienen la obligación de dar más contribución al Estado y este Estado tiene más obligación de redistribuirlo mejor en estas comunidades donde esto se da, pensando siempre de manera equilibrada y sostenible. Llegar y plantear esto en este país hoy es una... ¿En estos momentos? En estos momentos... O por lo menos iniciar la discusión, porque habrán condiciones encontradas, ¿verdad? Primero es... lo primero que lo tildan a uno es que uno está viviendo en los 70s y que uno es comunista y que uno es esto y que uno es lo otro. Pero no, es una realidad, es una realidad que la gente se está muriendo de hambre y lo que está haciendo es venir a las ciudades, buscar esas ciudades para tratar de conseguir un trabajo que no hay. Y se quedan en la informalidad. Lo que hacen es quedar sin la informalidad, entrar a ampliar los niveles de desnutrición, entrar en un sistema educativo que no los está atendiendo o generar estas situaciones de migración en donde la gente muere o desaparece. ¿Cómo vamos a controlar entonces para empezar la migración interna? Tenemos que ser sensatos, hay que tener sensatez, hay que redistribuir los ingresos de la explotación de los recursos naturales en lo local. El gran problema que tenemos ahí también es que nuestras autoridades locales comunitarias, las autoridades municipales están en un nivel altísimo de corrupción, de poca transparencia también, y se gastan en el dinero en ponerse una camisa, en comprarse un sombrero, en decir que vendieron un carro para comprarse otro pero nunca lo vendieron, las fotos aparecen luego con los dos carros, como el alcalde de Misco, o se les va en puro show, se les va en marketing de su figura y jamás en los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las personas que habitan sus localidades donde ejercen poder. ¿Creen ustedes que este presupuesto que presentó el Ejecutivo, que ha sido tildado por la oposición como electoral, tendrá algún objetivo si no está clara la participación de FCN Nación en el próximo proceso electoral? ¿Les conviene a ellos estar inyectando recursos a ministerios que puedan incrementar la popularidad del presidente o del gobierno si a estas alturas no hay ningún candidato que pueda presentarse o visualizarse como un heredero de Jimmy Morales? Mira, es que, miren los diputados, el presidente, los ministros y directores y programas y lo que ustedes quieran pueden presentar el presupuesto que a ellos se les ronque la gana, 150 mil millones si ellos quieren, ¿verdad? Pero lo que determina el presupuesto es cuánto va a ingresar, no cuánto quieren gastar ellos. Eso es realmente lo que determina el presupuesto en el gobierno y en una empresa. La empresa puede ser muy optimista y tener un escenario súper optimista, pero si lo que va a tener en ventas y lo que va a tener en ingresos no llega a lo que tiene en costos, simple y sencillamente va a quebrar. Porque aquí, vamos a ver, el presupuesto es costos, ¿verdad? El presupuesto es costos. Pero cuando no tenemos eso, de hecho, hubo, hay procesos en los cuales muchas veces uno tiene que ver, digamos, cuál es el ingreso real con base, por ejemplo, en el crecimiento económico del país para hacer proyección para el próximo año. Y las proyecciones para el próximo año no son muy optimistas, ¿verdad? De hecho, no son, primero es año electoral, con una economía bastante deprimida, entonces las proyecciones de inversión son bastante bajas. Y yo creo que habría que salir precisamente de primero de eso y eso va a ser un tema obviamente político. Va a ser un tema en el cual los partidos van a entrar y van a decir que entonces ellos van a revivir la economía y la van a revivir con este presupuesto. No, es muy difícil. Vamos a la pausa, la etiqueta SF presupuesto electoral. Otro tema que ha causado controversia, el pacto colectivo del Magisterio. ¡Aprovecha las promociones que Comex trae para ti! 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. ¡Presenta! Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Es lo momento de informar qué es lo que sucede en las condiciones del clima a través de la siguiente gráfica en donde tenemos el pronóstico de los próximos tres días para la meseta central. Sábado, domingo y lunes continuamos con precipitaciones en algunas regiones, especialmente por las horas de la tarde y de la noche, acompañados de tormentas eléctricas. Sin embargo, durante el día y al filo del mediodía tenemos temperaturas máximas oscilando entre los 25 y 26 grados centígrados, un ambiente bastante cálido, con vientos provenientes del norte como consecuencia de un frente frío que se encuentra por el momento en el Golfo de México avanzando hacia la península de Yucatán. Información también referente al sol, está amaneciendo cada vez más tarde y el sol se está ocultando cada vez más temprano. 5.55 de la mañana observamos los primeros rayos del sol, amanecemos con nubosidad, esto como consecuencia de la humedad que ingresa por ambos litorales al país. Y el sol se oculta a las 17.36 de la tarde. De esta forma concluimos el informe climático para todos ustedes. Continuamos con más. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, presupuesto electoral. Seguimos hablando del proyecto presupuestario, pero en la Comisión de Finanzas sí hubo un dictamen favorable y es para una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Educación de 961 millones de quetzales. ¿Para qué? Para dar cumplimiento al pacto colectivo con el sindicato del señor Joviel Acevedo. De los 21 diputados, 19 fueron los que firmaron este dictamen favorable. Quienes se oponen dicen que el Ejecutivo no explica de dónde van a salir estos recursos, pero bueno, ya hay luz verde para esta ampliación presupuestaria. Mientras, por el otro lado, en el Ministerio de Salud, los médicos protestan porque no les dan el incremento este prometido para el próximo año y para finales de este. ¿Qué está pasando con los pactos colectivos? Se están aprobando, pero hay quienes aseguran que no hay garantía de dónde van a salir estos recursos y entonces volveríamos al tema de, es la deuda la única salida para dar cumplimiento a estos acuerdos políticos que no sabemos, muchos dicen y aseguran que no, porque la historia no lo ha comprobado, no incrementa la calidad educativa. Pero vamos a ver, ahí la deuda, la deuda es lo que proponen todos. Sí, es que con la deuda aguanta todo. La deuda aguanta todo. De hecho, la San Carlos, el mismo rector de la San Carlos puede decir que sacaran bonos, ¿verdad? Para poder tener recursos para pagar salarios. Y al final no sé cómo siguió el caso, este es un caso que creo que teníamos que tratar, porque este es un mes crucial, octubre es un mes crucial para San Carlos y qué va a pasar en noviembre y en diciembre, porque él decía para octubre, ya para noviembre y diciembre no hay para pagar salarios, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene el dinero de San Carlos? Del presupuesto asignado. ¿Y dónde sale ese presupuesto? De los impuestos que pagamos los guatamatecos. Pero si la economía está deprimida, entonces cada vez habrá menos posibilidad. Es lo que hablábamos de la camisa de fuerza, de estos gastos fijos que hacen que los presupuestos, que de un quetzal que se aprueba el presupuesto, hay que dividirlo más. El pastel no crece, entonces tenemos que dividirlo, y la gente sí crece, y las necesidades sí crecen, por el principio económico, que las necesidades son infinitas, los recursos son escasos, yo tengo que tomar una decisión, y esa decisión significa costos, eso se llama al final, era el cálculo económico, o sea, la economía no es muy difícil, no estoy hablando de finanzas, estoy hablando de economía pura, un montón de necesidades, pero un montón de necesidades, escasos recursos, pero muy pocos, tengo que tomar una decisión, y eso hay que asumir costos, y el costo más alto siempre es el costo de oportunidad. ¿En qué uso esto? ¿En qué uso aquello? ¿Paga la luz? ¿No paga el teléfono? Por ejemplo, hemos visto que las administraciones, los gobiernos pocas veces se plantan cara a estos pactos colectivos que no tienen los recursos suficientes. Ah, porque políticamente se los lleva, porque políticamente se los lleva puras. No pueden ni siquiera contestarle a esas autoridades como Jovial Acevedo, y doblan la mano. Ellos piensan que el que viene atrás que apechuje, pues, el que viene atrás no es otro político, televidentes, el que viene atrás es usted y soy yo, los que pagamos impuestos. O sea, Jimmy se va a ir, y todos sus ministros y sus diputados, y yo no sé a dónde, pero nosotros nos quedamos clavados con esos 961 millones. Lo que dice esa aprobación es, guatemaltecos, ¿verdad? Usted, el 13% que pagamos impuestos, usted le deben 961 millones a esta cosa. Ahora, esos 961 millones, si hago la pregunta, ¿es mejor calidad educativa? ¿Ese 93% de fracaso que tenemos en habilidades numéricas lo vamos a bajar a 60%? A ver, a ver a los de los sindicatos metros. Ese 74% que tenemos en fracaso en lectoescritura lo vamos a bajar a un 50% o vamos a salir iguales. Entonces, vemos que le metemos dinero a un monstruo que engorda, pero que no funciona, que no tiene. Y en salud es igual. Mira las chinches y las pulgas hoy en el hospital, ¿verdad? Y que tuvieron que cerrar pisos completos de un hospital porque está infestado de chinches y pulgas. Y si vas con chinches, te vas a las comisarías de la PNC, está igual. Y entonces, ese problema, que nosotros pagamos eso, pero al final el servicio es deficiente para quienes tienen que llevarlo. Ahora, ¿por qué los pactos colectivos? Los pactos colectivos son actos políticos, que no son actos que preven de dónde va a salir el dinero. En otros países, cuando el diputado o el ponente o el congresista, el senador, hace una propuesta de un nuevo programa, de un pacto colectivo o lo que sea, ahí tiene que ir exactamente de dónde va a salir el dinero que él propone, cuánto va a costar ese pacto colectivo y quién va a pagar por ese pacto colectivo. Porque él tiene que salir a explicar, primero, por qué eso va a mejorar A, B, C o D. Segundo, ¿de dónde va a salir el dinero? Y tercero, él tiene que ir a convencer a los que den el dinero, que den el dinero para esa propuesta de ley que puso. Pero aquí el pacto colectivo se firma para no tener problema con el sindicato en turno. Sí, pues. Así lo han hecho todas las administraciones. Y el que venga atrás, que apechugue. ¿Cuántos gobiernos le ha pasado, Javier Acevedo? Y todos han dicho que sí. Desde que paró el gobierno de Portillo. Ajá. Desde entonces para acá. Portillo. Ah, va, Portillo. Después del Conejo. Oscar, Bergera, Álvaro Colón. El Gavilán. Lo que duró Otto Pérez. Después el Manadura. Y lo primero que hizo Jimmy Morales en las primeras semanas de estar en el caso presencial, juntarse con Javier Acevedo. Yo creo que hay también un tema, digamos, estamos, creo que la mayoría estamos de acuerdo que maestros, médicos y todas estas profesiones, cuando son funcionarios, son empleados públicos, tienen derecho a un salario digno, tienen derecho a recibir sus prestaciones. Y en esa medida creemos que esos salarios tienen que ser suficientes para que ellos tengan calidad de vida, ellos y sus familias. Ahora, lo insensato es cuando hay personas que se aprovechan de la figura del sindicato para promoverse únicamente una estabilidad o ingresos que ponen en crisis al Estado y a otro tipo de servicios. Porque, como bien decían, estar negociando estas grandes cantidades de dinero cuando sabemos que no se pueden financiar, no solo es irresponsabilidad de lo gobernante que les dice sí y firma, sino también es una irresponsabilidad de la persona que va y pide esa cantidad de dinero, sabiendo lo desequilibrado que está la situación en el país. Es decir, si va a haber una mejoría de salarios, para todos los maestros tiene que ser una mejoría planificada, progresiva, conforme principios básicos que permitan que esta persona al ir escalando también vaya ganando más y que le vayan dando realmente estabilidad laboral. Pero eso tiene que ser algo bien planificado, algo que desde el principio sea dignificante para desarrollar esta profesión. Lo que no puede ser es que llegue esta persona y pida un aumento del 100%, que eso implique 961 millones de quetzales, cuando en los hospitales también hay gente que se está muriendo y esto hay que ponerlo en un equilibrio, cuando sabemos que no todos los docentes están cumpliendo, cuando muchos de estos docentes tienen un costo más alto y debería de ser más alto porque deberían de tener actualización y formación permanente y no la están teniendo. Es decir, hay muchísimas condiciones de discusión que ordenar en nuestro país, que no las estamos ordenando y lo que estamos haciendo es simplemente firmando... Pero la prioridad parece ir ordenada en cuanto a quien te causa más problemas, a ese hay que mantenerlo contento, porque no es lo mismo, hemos visto las manifestaciones... Es cobardía política. Claro, hemos visto las manifestaciones, por ejemplo, de los doctores en el San Juan de Dios, en donde ellos incluso dicen cuánto ganan al mes, la preparación que tienen y las situaciones en las que ellos tienen que dar ese servicio. Cuando hablábamos de ese tema, creo que todos estábamos de acuerdo que había que hacer algo en ese tema. Pero cuando ves del otro lado de la moneda, el sindicato que tiene músculo político del magisterio, en donde los presidentes lo reciben esperando que el líder sindical no les haga algún problema y que vía pacto colectivo pueda ser la solución de todas estas inquietudes que pudiesen tener estos maestros, uno se dice cuál es la prioridad, cómo se ordena el gasto, cómo se ordena... Mira, la prioridad como en el gobierno... No estoy diciendo que los maestros no merecen un buen salario. Lo que estoy diciendo es que el interlocutor que llega no es válido. ¿Por qué no les pagamos 10 mil que salen en suelos a los maestros? Es que no hay de dónde sacar 10 mil que salen. ¿Y por qué es los 961 millones? ¿De dónde van a salir? No, no, no. Yo creo que es... 15 mil maestros pidan 15 mil. Pero se está cañando Joviel. Joviel debería... A eso vamos. 20 mil deberían ganar ustedes al mes. El interlocutor se está quedando con todo. ¿Y sabes por qué? Como todo es digno, todo es dignificación y aquí con 100 pesos se dignifica a la gente, entonces dignifíquense con 10 mil, con 30 mil, ¿por qué 100 pinches pesos? Por eso, pero también que se vean resultados. Ah, por fin utilizaste la palabra mágica. Resultado cero. Quiere decir que ni los 100 de aumento lo merecen. Lo que llega a discutir Joviel Acevedo, creo que poco de eso llega al maestro aquel que... Que camina 5 kilómetros para la escuela pública y que está comprometido en la educación. El maestro, la profesión del magisterio la hemos vuelto muy romántica. La hemos vuelto muy romántica precisamente en eso, en el profesor que camina 5 kilómetros para llegar a una escuela que no existe, en donde tiene que dar clases abajo de un árbol y es entonces una persona de vocación y que murió pobre porque se dedicó a eso. Eso no es así. Eso tiene que romperse ese esquema. Y 100 quetzales le dan dignidad a ese maestro. Y que cuando le dice que va a haber dignificación, el aumento son 50, 100 quetzales. 20 quetzales. Eso no es, digamos, administrativamente yo no le veo ni pies ni cabeza de cómo puedas funcionar así. Esto requiere, yo te decía la palabra de cobardía política, ¿qué es la cobardía política? Ser sensato, decir no se puede. Hay que detener un momento, hacer una reorganización y decir a partir de esto tengo que partir y de esto puedo yo empezar a pagar. Esto se puede pagar y esto no. Y progresiva. Nadie le ha plantado cara. Ahora, algo que sí es cierto es decir, de forma progresiva, eso sí es asumir una responsabilidad, incluso está en el derecho. De forma progresiva tengo la obligación de ir incrementando y mejorando estas condiciones. Pero así derrumpló. Así no se le da. Vamos a la pausa y regresamos entonces con más de este tema. Al regresar hacemos el recuento de las noticias de la semana. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, presupuesto electoral. Vamos a la fase de las conclusiones con el tema del pacto colectivo. La forma como se está negociando está dejando en un dilema al gasto público porque bueno, ya dieron luz verde para estos 961 millones, pero la incógnita está en donde se van a conseguir los ingresos para satisfacer los requerimientos del magisterio y del sindicato del señor Joviel Acevedo. Conclusiones para este tema. ¿Cómo? Mira, primero es los políticos queriendo quedar bien con cierto grupo electoral. Si supieran los políticos, es que los políticos también son medio mages, ya medio mulas, porque esto no les lleva votos. Ellos, según ellos, ellos van a dar votos, entonces lo que quieren es así como medio aplacar la cosa para que no molesten a aquellos. ¿Verdad? ¿Crees que ninguno...? Darle un suelado y todo al patojito que más molesta porque... Para que se... Para que se esté quieto. Tranquilice. Ese es su chantaje, voy a molestar si no me dan lo que yo quiero, entonces pide un montón de cosas. ¿Crees que ningún líder político ha hecho el cálculo del desgaste que significaría hacerle frente a este sindicato y decir simplemente no hay recursos y si quieren incremento salarial hay que negociarlo de otra manera y no solo ir a pedir? El político tiene que entender que el modelo educativo está equivocado en Guatemala, nuestro modelo es magisterial y el centro del sistema educativo aquí y en cualquier parte del mundo no es el maestro, es el niño, es la niña, ese es el centro del estudiante, pues si es en la universidad es el estudiante, se da el servicio para él, existe por él para agregarle valor a la vida del niño, para agregarle valor a la vida del adolescente y del estudiante, sea adulto, no importa, ese es el centro y alrededor no solo gira el maestro, ahí giran los servicios, ahí gira también mucho de la inversión que haría un adulto o la inversión que hacen los papás en el niño y todo eso, entonces por eso es que vamos otra vez a la evaluación de resultados y en los resultados estamos bien fregados porque con ese fracaso en matemáticas, ese fracaso en la escritura que tenemos, quiere decir que por más dinero que le metamos no va a mejorar la cosa, ahora la pregunta es la correcta, ¿de dónde va a salir el dinero? La respuesta es clásica, de los mismos que siempre pagan impuestos, del 13% que siempre pagamos impuestos, que estamos todos los meses ahí y que va y que va y a quién le van a subir, a esos mismos, el 87% no, ¿verdad? Y yo creo que la misma SAT ha salido todos estos meses y cada mes sale diciendo no cumplí las metas, no cumplí las metas, no cumplí las metas y no cumplí, y esta otra vez, no cumplí las metas, por supuesto que no las va a cumplir porque no se trata de cumplir metas, la SAT solo va a cumplir metas si y solo si crece la economía, miren, si crece la economía entonces sí va a haber un cumplimiento de metas, pero nuestra economía tendría que crecer, ojo que eso está en los mismos acuerdos de paz, a un 6% anual por lo menos por 10 años, 6% anual y estamos en 2.8 y vamos para 2, ¿verdad? Y nuestro crecimiento demográfico es 2.5, nuestro crecimiento demográfico es mayor que nuestro crecimiento económico, entonces ahí ya perdimos, hay más gente que producción de riqueza y ese es uno de los problemas que tenemos. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? De los mismos cucuruchos que siempre cargamos la procesión y ¿de dónde más? ¿Qué va a pasar con el pacto colectivo? Finalmente hay luz verde, pero... Bueno, finalmente van a ser más protestas, más paros de clases porque como no se puede cumplir, van a salir a la calle, van a tomar carreteras, va a ser un problema nuevamente que nos va a volver a poner a discutir esto y nunca vamos a salir de este problema. Yo creo que del año 2005 para acá, perdón, del año 2015 para acá, que hemos entrado en toda esta dinámica de discusión sobre corrupción, transparencia, yo lo he dicho, necesitamos decir por qué está tan desordenado este Estado, por qué es tan desordenado administrativamente. ¿A quién le conviene el desorden? Porque pareciera que hay alguien que gana y hay alguien que gana en esta casa desordenada. Y eso le conviene al corrupto y al que lucra con el Estado, a ellos les conviene estos desórdenes. Ahora, a estos mismos les conviene que los modelos no cambien, no enfrentarlos. ¿Por qué? Porque así como están, es como precisamente encuentran todos los espacios para poder enriquecerse del Estado. Me parece que por eso las decisiones electorales de aquí en adelante se vuelven claves. Si realmente queremos dar esto de cambio, se vuelve clave. Me parece, y estoy totalmente de acuerdo, el modelo educativo gira alrededor de la niña y el niño, no gira alrededor de otro tipo de circunstancias, gira alrededor de ellos dos. Y para eso tenemos entonces que pensar, este niño y esta niña, ¿cuánto debo yo de invertir para tener un mejor futuro como país? Para poder tener un crecimiento sostenible como país y para que todos los servicios que estas personas puedan tener sean plenamente desarrollados y les permitan tener una vida de calidad y podamos vivir en un Estado con mucha mayor cordialidad, con mucha paz, con mayor bien común. Para llegar a eso, tenemos que cambiar el modelo administrativo del Estado en muchos aspectos. Y cambiar ese modelo administrativo del Estado es, primero van a ser algunos que paguen algunas facturas políticas, es decir, que no sigan haciendo política, porque hay municipios donde los alcaldes o las mismas personas, pero con diferente representante, llevan hasta más de 30 años haciendo municipio, o los mismos diputados, o los mismos personas que participan dentro de los ministerios. Tenemos que cambiar un poco, refrescar un poco esto y tenemos que dejar las discusiones sobre cómo me voy a enriquecer. Hay que exigir que haya una discusión sobre cómo técnicamente el administrativo va a garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales, como la educación, a todas estas niñas y todos estos niños. Si partimos de ahí, creo que podemos empezar a buscar otro tipo de soluciones y no estar haciendo remedios, pero eso conlleva una responsabilidad y creo que es bueno decírselo a la gente que participa. Los sindicatos son buenos, pero quienes están haciendo sindicalismo hoy no lo están haciendo bien, se están aprovechando, están siendo parte del problema para poder lograr un desarrollo adecuado, porque lo que están haciendo es negociando de sus necesidades muy individuales y no realmente las necesidades que tenemos. Para eso no es el sindicalismo. El sindicalismo tiene otro tipo de objetivos y hay que ser mucho más responsables en ese ejercicio. Pasemos a la fase de las notas de la semana. Pregunta a los analistas, las notas destacadas de la semana, ¿cuál es y por qué? Estuardo. Para mí hay varias, ¿verdad? Pero vamos a ver. Sí, la semana es todo movida. Es obvio que sigue y sigue todavía en una hora. Es la caravana de los hondureños. Y es por ese juego político que representa para Estados Unidos. Era el paso de, de hecho, entre ayer y hoy volvieron a pasar que unos mil quinientos más hondureños, ¿verdad? Para hacia la frontera de México y Guatemala. Y siguen. De hecho, yo tuve la oportunidad de entrevistar a unos yendo para la costa. Paré, entrevisté, lo puse en mis redes, ¿verdad? Para que ellos me contaran un poco cuál es el objetivo de ellos. Esa seguirá siendo, creo que la noticia de aquí hasta el 6 de noviembre, que son las elecciones en Estados Unidos. Yo creo que la noticia va a caer. Va a caer. Porque yo creo que esa es una ventaja competitiva y comparativa de los republicanos versus los demócratas, ¿verdad? Pero aquí, entre nosotros, para mí es la elección de junta directiva del Congreso. Ya el primer acercamiento hacia, ¿habrá reelección o no habrá reelección? Uno. Dos. La UNE va a lanzar una planilla de competencia. Y si se va a llegar a un acuerdo o va a salir un tercero de consenso. Como salió Chinchilla y aún como salió también el mismo Arzú. Porque Arzú fue al final un resultado de consenso con el lobby de su papá. Pero ahora no está papá. Entonces le hace más difícil la reelección. Y creo que una noticia también que tal vez pasó rápida, no se vio mucho, es el cierre ya de sedes de la CICIG. Bueno, sedes, solo una tenía, que era la de Chela. Pero cerrar la oficina CICIG de Chela, el argumento me pareció un poco infantil. Es que nos va a traer a la gente que está en Chela, Guatemala, porque tenemos tantos casos en Guatemala que no podemos. Pero bueno, ellos presentaron un argumento y ese cierre creo que muy silenciosa pasó la noticia, pero yo lo veo, digamos, como un golpe y una derrota para la CICIG. Y, oh sorpresa, un fortalecimiento del argumento de Jimmy Morales. ¿Qué noticias destacadas de la semana, Osvaldo? Bueno, para seguir con el tema CICIG, yo veo un... Cierto, esto de Quetzaltenango es un tema complejo de analizar, lo está cerrando, se está retirando. Pero al mismo tiempo, un fortalecimiento. Estados Unidos le da nuevamente un financiamiento. Estados Unidos esta semana... Condicionado, bien condicionado. Le da un financiamiento condicionado, pero le da ahí un soporte, un respaldo. Me parece que esto que hablan de CICIG modificada... Renovada, reformada, renovada... Justo dieron ahora esos tres aspectos, ¿no? Los mencionaron, el tema de este subcomisionado, el tema de más rendición de cuentas a sus cooperantes y el tema de mayor controles internos en temas de personal y todos estos temas. Que parecieran ser todos de puntos que tenía Estados Unidos interés de implementar en la comisión. De implementar en la comisión. Hay que ver ahí en qué términos entonces se puede dar este tipo de cooperación de Estados Unidos, pero me parece que eso fortalece de una u otra forma la presencia de CICIG. Me parece sumamente clave el tema de los migrantes. Me preocupa que migrantes guatemaltecos, como los hay todos los días, puedan entrar también en este tipo de acuerdos y este tipo de consensos, porque eso sí pondría mucho más en crisis todo lo que está sucediendo en torno a ellos, en sus derechos, en las situaciones que están pasando. Han muerto ya, veíamos hoy que retornó un cadáver a Honduras y todo lo que esto conlleva. Pero bueno, me preocupan también las posturas de Estados Unidos. Ahora, llama mucho la atención el mensaje del presidente Peña Nieto, que le dirige a la caravana del migrante, y es la invitación a quedarse en México, a buscar un futuro allí. Algunos hablan de qué efecto tendrá esto en futuras caravanas, porque esto incluso puede motivar a que se organicen otras. Tiene dos, bueno, es un proyecto que se llama Esta es tu casa, del gobierno federal mexicano, para implementar con el gobierno de Oaxaca y el gobierno de Chiapas. Si las caravanas, si los migrantes están ahí, en esos dos estados de la federación, pueden tener acceso a refugio o a asistencia a escuela, asistencia médica gratuita. ¿Beneficios? Ciertos beneficios que el Código Guatemalteco de Migración los da. Es decir, pareciera que el presidente mexicano estuviera hablando del Código Guatemalteco de Migración. Ahora, evidentemente lo que están buscando es que se queden más al sur, con todos estos beneficios, para evitar ese problema en la frontera sur, pero de Estados Unidos, y mantener el problema en su frontera sur, que lo hemos dicho muchas veces, la frontera sur de México con Guatemala se volvió la frontera sur de Estados Unidos. Y entonces parece más una campaña en esa vía. Veremos cómo se desarrolla entonces esta caravana inmigrante. Y como lo menciona, a ver, cómo también se modifica la cobertura y el impacto que tiene la caravana ya en las puertas de la elección de noviembre, de medio término. Del martes. Muchísimas gracias, Estuardo. Osvaldo, a usted muchas gracias por su sintonía. Los dejamos con María Elisa Gómez. Bueno, despedimos a nuestros compañeros de Sin Filtro, y también despedimos la tercera emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo, por supuesto, su sintonía esta noche de viernes, invitándolo a que nos acompañe en Guatevisión el fin de semana, porque hay mucha programación para usted. Hasta pronto, descanse. Guatevisión, los de cuartieres, Guatevisión. Guatevisión, los de cuartieres, Guatevisión. Guatevisión.